Así de sencillo. Película protagonizada por Tom Holmes y Yunona Cui. Yunona Cui, el hermano de su hermana, que se llamaba Yosike Cui. Yosike Cui no fue muy bien por el camino recto del señor. El camino recto del señor es escogido por los perdedores, ese que abandona a los perdedores, ese que no encuentra el perdido. Demasiada filosofía es mala. Libro protagonizado por la COPE. Protagonizado por la COPE, un título de una novela que nadie quiso pronunciar. Nadie quiso pronunciar el nombre de este compadre, por si fuera a perjudicar o a que un perro le ladre. Un perro le ladre, un peligro que corre toda persona que anda. Que camina, que corre, que vuela, que con su alma despliega unas alas iluminadas y le dan una ostión aquí a este. ¿Le dan una ostión aquí a este? Ese que no le gusta a nadie, ese que está ahí cuando usted no quiere, ese que llega cuando menos se lo espera. Ese, tenga cuidado con ese. Con ese. Con ese, con ese, con ese. Una revista hecha para ti. Para ti, mañana, pasado, todos los días, la puta revista. Y yo forrándome y tú pagando la 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 revista. Y cortando el tráfico.